El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios finos instrumentos preparados y todo el cielo aplaude con fervor Comienza el batir de las estaciones al alba trompetas mil tocan el sol los vientos cantan en desechos sublimes por ibatuta de nuestro Señor los mares y costas han de dar la cadencia en cósmicas rimas las galaxias van la lluvia en libertad cae sin topada más rayo y trueno a tiempo están la sinfonía dirige el gran Dios eterno y que cada creación la voz al ser al formar la sinfónica de Dios calla el cielo por anticipado el gran yo soy miró al hombre mortal masivo coro sin mancha vestido cantan solo a él su adoración la gloria de Dios resuena a toda orquesta su presencia y toda la creación o el trueno se oyó Digno, digno, digno en ningún lado de Dios La sinfonía que da gloria al gran Dios eterno Y que cada creación la voz alce al cruar La sinfónica de Dios Digno, digno, digno el cordero de Dios Digno, digno el cordero es La sinfonía que da gloria al gran Dios eterno Y que cada creación la voz alce al cruar La sinfónica de Dios Y que cada creación la voz alce al cruar La sinfónica de Dios La sinfonía que da gloria al gran Dios eterno Gracias 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 Gracias.